¿Tu vida es tan estresante que quieres pegarte un tiro? ¿Otra vez? Pero no se había encargado alguien de vaciar la pistola. Bueno, en fin, pues a ver, tú, encárgate del chaval antes de que lo vean. Y tú, a ver si encuentras a alguien que limpiaste, si no, pues lo limpias tú mismo. Y llaman al sustituto ya, coño, a ver si alguien descarga también la pistola, joder. Oye, ¿cómo que al final me habéis llamado? Revenidos. ¡Acción! ¿Tu vida es tan estresante que quieres pegarte un tiro? ¿En serio? ¿Otra vez?